Producción es Pegaso Amigos nuestros, vamos a trabajar este último tema de Música Jumbia Nada más y nada menos, vamos a trabajar Quisiera decir que quisiera estar en Acapulco, pero no Acapulco Bueno pues amigos nuestros, vamos a cerrar hoy con este gran número musical que se llama y se titula Acapulco Amigos nuestros, aquí cerramos nuestro set musical, muchas gracias por acompañarnos, hasta la próxima Acapulco Ya nos vamos, gracias Pegaso Internacional Sonido Kenia Desde México Otra cosa Sonido Artillero, sonido Tequila Pepe Impacto Sonido Ilusión Éxtasis Cerramos este set musical En Acapulco En Acapulco Mi morenita Allí quisiera contigo estar Mátale la música sabrosita, dice así Mátale la música sabrosita, dice así Mátale tu lindo pelo acariciar En Acapulco la playa La presencia La presencia de sonido Ilusión Éxtasis Toda la presa del señor Cristiano Reyes Está contigo negra, yo quiero estar En Acapulco mi morenita para que no me voy a llevar Acapulco Acapulco Muchas gracias, muchas gracias Sonido Artillero Pegaso Internacional Impacto Aceresí Sonido Tequila Sonido La Nación Muchas gracias Muchas gracias A todos de ustedes Hoy por parte del señor Cristiano Reyes Tiene salido el día Con la playa hermosa Hay un paisaje muy tropical Donde la luna muy orgullosa Sale de noche sobre el palmar En Acapulco mi morenita Allí quisiera contigo estar Para besar tu rica boquita Y tu lindo pelo acariciar Se llama Acapulco Sí señor Así sabroso En Acapulco la playa hermosa Así la playa hermosa Donde la luna muy orgullosa Sale de noche Así lluviosa Sabrosa En Acapulco mi morenita Ya nos vamos, gracias Aquí cerramos nuestro programa musical En Acapulco la playa bonita Contigo negra yo quiero estar Se llama Acapulco Esa noche sonido artillero Así cerramos el programa Con mi morenita Para Acapulco Te voy a llevar Gracias Pegaso Gracias Genia Gracias Impacto Gracias Familia Reyes Ilusión Estasis Salido Tequila, gracias Música con acordeón Gracias Familia Paracaidiza Gracias Danzantes Gracias Música Allí quisiera contigo estar Para besar tu rica boquita Y tu lindo pelo acariciar En Acapulco la playa bonita Contigo negra yo quiero estar En Acapulco la playa bonita Contigo negra yo quiero estar En Acapulco mi morenita Ya nos vamos, gracias Te voy a llevar Hasta la próxima Desde la colonia El Sol Ciudad Nesa Sonido Artillero